Un saludo, París acogerá este miércoles el panel de expertos para deliberar sobre la candidatura de los dórmenes de Antequera a Patrimonio Mundial. Se trata de un punto muy importante en la candidatura de los dórmenes que puede determinar hasta el 90% de la declaración de Patrimonio Mundial. Allí estarán presentes el alcalde de Antequera, Manuel Barón, además del director del Conjunto Dorménico, Bartolomé Ruiz. Ampliamos el resto de información del día en titulares. El Partido Popular incide en que 11.000 personas se podrían ver afectadas en los centros especiales de empleo por la deuda que mantiene la Junta de Andalucía. Premios y música para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del Voluntariado. La decisión de la UNESCO para declarar a los dórmenes de Antequera Patrimonio Mundial está a la vuelta de la esquina. Este miércoles París acogerá el panel de expertos para deliberar sobre esta declaración a Patrimonio Mundial. Estarán presentes, aunque sin voto, el alcalde Antequera, Manuel Barón y el director del Conjunto Dorménico, Bartolomé Ruiz. El Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios y Comos, órgano consultivo de la UNESCO, llevará a cabo mañana en París el panel de expertos sobre la candidatura del sitio de los dórmenes de Antequera a Patrimonio Mundial. Se trata de un panel formado por cinco expertos, incluida la arqueóloga Margaret Gowen, que en septiembre visitó Antequera para conocer de primera mano la singularidad del sitio. En dicha reunión participará el Reino de España, con voz pero sin voto, un panel en el que estarán presentes tres personas, un alto funcionario del Ministerio de Cultura, un responsable en materia de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía y el director del Conjunto Dorménico, Bartolomé Ruiz. De este modo, los expertos de y comos plantearán una serie de temas que habría que resolver en un tiempo determinado dependiendo de su dificultad, aunque no pretenden obtener respuestas inmediatas, sino que España tendrá entre una semana y un mes para contestar. Así, entre diciembre y febrero se conocerá el sentido del informe de y comos. En la decisión final de este encuentro, España se juega toda la evaluación del sitio. Y es que si el veredicto del informe de y comos es positivo, los dólmenes tendrían casi un 99,9% de posibilidades de obtener la protección de patrimonio mundial. Aún así, no será hasta julio de 2016, cuando se conozca el fallo de la Unesco, concretamente durante la Convención del Patrimonio Mundial en Estambul del 10 al 20. El alcalde de Antequera viajará a París para estar presente en la sesión evaluadora de la candidatura de los dólmenes, que tendrá lugar entre las 3 y las 4 de la tarde. El regidor ha señalado que esperan que toda la visita que hizo la comisaria en el pasado mes de septiembre, toda la documentación que se le ha mandado y todo el conocimiento que tiene ella y el resto de miembros sean lo suficientemente importantes y que califiquen, dice, ese valor excepcional, universal de los dólmenes para ser candidatos definitivos a patrimonio mundial. Antequera va a estar en París mañana en la reunión del, bueno, de lo que es el dictamen del panel de expertos de ICOMOS para hacer esa primera evaluación de todos los sitios que optan en el año 2016 a ser patrimonio mundial. Antequera va a ser entre las 3, dentro de la reunión global de mañana miércoles, Antequera va a ser la candidatura tratada de los dólmenes entre las 3 y las 4 de la tarde, en una hora, va ahora más o menos por candidatura. Y bueno, esperamos que toda la visita que hizo la comisaria en el pasado mes de septiembre, toda la documentación que se le ha mandado y todo el conocimiento que tiene tanto la comisaria como la ley inspectora, como el resto de miembros, pues sea lo suficientemente importante y que otorguen y califiquen ese valor excepcional, universal de lo que es los dólmenes para poder ser candidata definitiva a patrimonio mundial. Precampaña electoral a punto de comenzar la campaña del 20 de las elecciones generales, la candidata número 1 al Senado por Málaga del Partido Popular, Ángeles Muñoz, ha asegurado que 11.000 personas están en riesgo de perder su trabajo por la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con los Centros Especiales de Empleo. La candidata número 1 del Partido Popular de Málaga al Senado, Ángeles Muñoz, ha vuelto a resaltar hoy en Antequera que son 11.000 personas las que se pueden ver perjudicadas si no se toman, dice, las medidas adecuadas en lo referente a los Centros Especiales de Empleo. Además, ha lamentado que desde 2010 la Junta adeuda más de 70 millones de euros que va arrastrando, dice, presupuesto a presupuesto, sin permitir que estos centros presten su atención como deben de hacerlo. Muñoz ha informado que ya hay muchos Centros Especiales de Empleo que han tenido que cerrar, por ello la exalcaldesa de Marbella ha considerado que no pueden dejarlos caer. La Popular ha realizado hoy una visita a las instalaciones del colectivo Senjilia Barba de Antequera, sobre el cual ha remarcado que su objetivo es insertar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física en el mercado laboral. Ha matizado que no hay plena igualdad si no hay posibilidad de empleo. Y conoce perfectamente la ayuda que el Ayuntamiento de Antequera y la colaboración que presta con la asistencia que nos ofrece Senjilia Barba en la regulación de la zona azul, del aparcamiento regulado y también en diversas zonas por la actuación en labores de jardinería que el Ayuntamiento de Antequera le tiene encomendada. Y de nuestra apuesta y de nuestro compromiso, tanto en el Ayuntamiento de Antequera como en el Ayuntamiento de Marbella cuando Ángel era alcaldesa, como del propio Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía que el pasado día 19 de noviembre fue el grupo que capitaneó y encabezó la proposición no de ley para que la Junta de Andalucía cumpliera con los compromisos que tiene atrasados con los centros especiales de empleo y que pueden poner, de hecho, si no llegan a ser los mismos centros especiales de empleo los que inician la marcha desde Antequera, marcha reivindicativa y el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, los que encabecen esa solicitud de consideración y de pago de las deudas que tienen contraídas con los centros especiales de empleo, pues la Junta de Andalucía pondría en riesgo casi 11.000 puestos de trabajo de andaluces, lo cual creemos que es una situación lo suficientemente importante para tomarle muy en serio y actuar en consecuencia. La candidata al Senado ha indicado que el próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y habrá muchos dirigentes, dice que hablarán de las oportunidades para que las personas discapacitadas tengan una vida plena para más tarde sentenciar que si no le dan la oportunidad de que tengan un puesto de trabajo, lo cual dice no se puede lograr sin iniciativas de tipo fiscal y sin personas que les integren en ese tipo de tareas difícilmente, dice, se va a conseguir. Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha recordado que el pasado 10-19 de noviembre fue el grupo popular en el Parlamento de Andalucía el que capitaneó y encabezó la proposición no de ley para que la Junta cumpliera con los compromisos, dice que tiene atrasados con los centros especiales de empleo y que pueden poner en riesgo 11.000 puestos de trabajo de andaluces, lo cual, comenta, creen que es una situación lo suficientemente importante para tomarla en serio y actuar en consecuencia. ...y oportunidad de empleo. Y desgraciadamente estamos viendo que la Junta de Andalucía, asunto que toca de empleo, asunto que desgraciadamente quiebra. Fíjense ustedes, dentro de dos días, el día 3, vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya verán ustedes como tendremos muchísimos dirigentes que hablarán de las oportunidades y que hablarán que tenemos que apoyar entre todos, sobre todo las administraciones y contando con las asociaciones para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan tener una vida plena llena de oportunidades. Bueno, pues si no les damos la oportunidad de que tengan un puesto de trabajo y no se puede conseguir sin medidas de incentivo fiscal y sin personas que sean monitores y que les integren y que les formen para ese tipo de tareas, difícilmente se va a poder conseguir. Por lo tanto, nuestra reivindicación es muy sencilla, lo ha dicho el alcalde de Antequeda. Son 11.000 personas las que se pueden ver perjudicadas y con un empleo que puede peligrar si no se toman las medidas adecuadas. No podemos dejar caer los centros especiales de empleo. Aquí ya tenemos desgraciadamente muchos ejemplos. Hoy conocíamos un paso más de lo que están viviendo las escuelas de formación en el ámbito de la gastronomía, de la hostelería, lo que está pasando con la cónsula o con la fonda o con el CIO de Mijas. Bueno, pues que no pase lo mismo con los centros especiales de empleo. De otro lado, Ángeles Muñoz también ha visitado este mediodía la Oficina de Turismo de Antequera y ha señalado que la ciudad se encuentra con respecto a este sector en un momento que hay que aprovechar. Ha añadido que la ciudad ha tenido unos datos espectaculares con un incremento, dice, muy importante en cuanto a turistas extranjeros y con la relevancia señala que ha tenido la candidatura de los Dólmenes. Por último, Muñoz ha recalcado que está convencida que Antequera, por su localización geográfica en el centro de Andalucía y por el patrimonio del que disfruta, tiene que ser uno de los grandes reclamos de la provincia de Málaga. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del Voluntariado se celebró por lo alto. Este pasado fin de semana, en el Teatro Municipal Torcal de Antequera, donde muchos fueron premiados por su labor al voluntariado. La tarde del sábado, el Teatro Torcal acogió un acto para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del Voluntariado. Durante este, que apenas duró una hora, se entregó tres premios a tres estudiantes de sexto de primaria por sus redacciones, en las que contaron su experiencia con diferentes discapacidades. El primero fue un emocionado Nicolás Galindo, de Fuente de Piedra, que dejó claro que la discapacidad no es una enfermedad, es una limitación para hacer algunas cosas y desenvolverse en la vida cotidiana. Pero yo veo a Fran y veo que al andar no le pasa nada. Además, al correr hay veces que hacemos carreras y él, y él, y él, en algunas de ellas me gana, pero eso sí, por poco. También hay discapacidades cuando faltan miembros del cuerpo, como los dedos, las manos, los pies. Pero por la noche le conté los dedos de las manos y tenía diez. Le conté las manos y tenía dos. Le fui a contar los dedos de los pies y tenía el problema de que tenía que quitarle los calcetines para poder contárselos. Y cuando se los quité, los conté y tenía diez. Luego, no creo que sea una discapacidad física. Por lo tanto, miré en Internet y vi que había discapacidades intelectuales. Por ejemplo, las personas que han tenido algún accidente y les ha quedado dañada la cabeza o al nacer tienen algún tipo de parálisis. Entonces no pueden leer, no pueden escribir, ni comunicarse, ni expresarse, al menos como los demás. Y yo veo que Fran puede leer y puede escribir, pero al escribir no es que tenga muy buena letra. Y él se comunica y se expresa y consigue todo lo que pide. Luego, ¿será que no habla tan mal? El segundo fue Jesús Morón, de Antequera, quien contó su experiencia con su primo pequeño, Adrián, que tiene síndrome de Down y que es, dice, la alegría de la familia. El tercer y último premiado fue Álvaro González, también de Antequera, que contó que en clase le pidieron que escribiera una redacción sobre la discapacidad y que la profesora le dijo que la hiciera sobre su hermano, Fran. Sin embargo, Álvaro no entendió por qué le pidió eso y después de descartar una a una todas las discapacidades que hay, llegó a la siguiente conclusión. No veo que mi hermano tenga ninguna discapacidad. Por último, como cierre al acto, se reconoció también la labor de los voluntarios pertenecientes a la plataforma de voluntarios. Un reconocimiento muy especial, ya que estuvo centrado en las cuatro hermanas Gutiérrez Luque, que, según dijo Paco Peramos, presentador del acto, son puro corazón y manos para ayudar. Después del acto, el mismo escenario acogió de nuevo la representación del musical Mamma Mía, que por quinta y sexta vez consecutiva llenó el teatro torcal, no quedando libre ni una sola butaca en todo el patio. Estaba todos los días a la calle a darle una vuelta, pero a medida que pasaba el tiempo y él iba creciendo, me di cuenta que era un niño muy especial. Cuando todos los niños empezaban a decir algunas palabras, él no decía nada. Pasaron unos pocos meses y él seguía igual. Se le hablaba, se le decían cosas, él se reía. Pasaba el tiempo y él seguía igual. Con un año entró a la guardería de San Juan. Allí se soltó a decir algunas palabras. Luego empezó con sus terapias. Le costó mucho trabajo andar. E incluso iba a clases de rehabilitación. Tenía una firma terapeuta para enseñarle a andar, porque no quería, pero con dos años y medio lo consiguió. También tenía una logopeda que le ayudaba a pronunciar sus primeras palabras. La primera palabra que dijo fue papá y poco a poco fue aprendiendo más. Ahora está en el colegio de la Recoleta. Al principio cuando entró no hablaba mucho y llevaba a bañar. Sus compañeros de clase lo veían como un bebé. Lo cuidaban entre todos y lo ayudaban en todo y poco a poco fue haciendo amigos. Conocemos la información deportiva con Paco Rodríguez. Buenas noches Rocío. De nuevo en esta jornada del martes llega nuestro tiempo asignado a la información deportiva. Y hoy casi de manera monográfica lo vamos a dedicar al balonmano y a ese nuevo importante éxito conseguido por los hombres de Quino Soler. El sábado en el Fernando Arguelles, en el que el conjunto del Meridiano Antequera se impuso, eso sí, con dificultad, porque no puede ser de otra manera. Cuando hablamos de un equipo evidentemente con limitaciones, pero que la suple y de qué forma, con esa interesa, con esa garra, dedicación, esfuerzo. Y como viene siendo prácticamente desde el principio de temporada. El Meridiano Balomano Antequera se imponía 28-24 después de un primer tiempo con diferentes alternativas. Un inicio claramente favorable a los antequeranos, donde la buena ejecución defensiva impedía materializar un número prudente de goles por parte de su rival. Pero después, cuando se doblaba en el marcador a los vigueses 8-4, llegaron unos minutos complicados en los que Academia Octavio se vino arriba. Incluso hasta llegar al descanso con ventaja de un gol. En la segunda mitad, después de un principio también complicado, en el que los antequeranos no encontraban su mejor ubicación en la cancha, llegaron a ponerse incluso abajo en el marcador 13-16. Pero ahí de nuevo emerge la figura de ese colectivo que no da absolutamente nada por perdido. Y como ya hemos tenido oportunidad de verlo, sobre todo lejos de Antequera, en canchas como la de Gijón, como la de Barcelona, pues echaron el resto y terminaron por vencer por ese resultado. Que demuestra cierta comodidad, 28-24, pero que en absoluto fue así a tenor de cómo se desarrollaron los 60 minutos de partido. Una vez finalizado el encuentro, quien nos ofrecía sus primeras impresiones, todavía en caliente, instantes después de finalizar el choque, era el técnico visitante Javier Fernández, que lógicamente hablaba de lo que le gustaba a este equipo rival, este meridiano Balomar Antequera, incluso refería a que le gustaba más este equipo que el del año pasado, y hablaba también de los problemas de los suyos por salir de esos puestos peligrosos en la tabla en los que están ubicados actualmente. ¿Haznos una valoración del partido? Bueno, creo que al final nos ha faltado un poco de fuelle, creo que hemos competido. Obviamente no me voy contento por la derrota, pero bueno, creo que al final, por lo que se ha visto, sobre todo en las últimas 15 o 20 minutos, que se nos han hecho muy largos, hoy ha sido justo vencedor Antequera. Nosotros, como te digo, nos ha faltado un poco de fuelle, sobre todo en ataque, que es el principal problema que estamos teniendo últimamente, con las bajas de Toni Corcera y de Óscar Silva, que los tenemos de larga duración, pues nos hace bajar mucho, sobre todo en esa parcela. Entonces, bueno, pues a día de hoy nos cuesta muchísimo, pero bueno, hay que leer y hay que sacar las cosas positivamente. Ahora estaba el equipo un poco hundido, porque el equipo ha respondido, no como en otras citas contra gente a lo mejor que estaba abajo con nosotros. Y nada, no queda otra que apretar los dientes y seguir mirando hacia adelante, aún queda mucho, nos vamos jodidos, pero bueno, hay que sacar la lectura positiva y bueno, hay que mirar hacia adelante. Bueno, la verdad que después de un no buen inicio, habéis recuperado la primera parte, es muy bien, porque incluso, dos lados, cuatro, el minuto creo que era doce, y dos tecranos, sin embargo, después que os habéis metido en el partido muy bien, habéis neutralizado, incluso habéis ido al descanso con ventaja, habéis empezado todavía mejor la segunda parte, porque hasta os disteis de tres. Sí, hemos tenido balón para ponernos a cuatro, hemos tenido, creo que, bueno, dos lanzamientos fallados de penalti, que tampoco no son normal, Cedillo en esa faceta, pues suele fallar muy poquitos, y hoy, pues bueno, han tocado dos. Pero bueno, si hacemos un análisis del cómputo general y líneas generales, pues creo que al final, pues, Antequer ha tenido mucho más, ¿no? A nosotros nos falta en la faceta de ataque, aunque atrás estamos bien y el equipo, pues, mantiene cierto nivel, pero si en ataque no estás y obligas a lanzamientos precipitados, a pérdidas de balón, por no tener esa fluidez en ataque, como hemos tenido otras veces cuando hemos venido aquí, inclusive el año pasado, pues al final, pues corriendo ellos nos cuesta muchísimo. Entonces, pues bueno, como te digo, bueno, pues no me voy, sobre todo, contento, porque, bueno, el ataque nos está costando mucho, pero bueno, mirando el futuro, dentro de poco, pues a ver si en una o dos jornadas podemos recuperar a Óscar, que es un jugador que nos da mucho, nos sube mucho el nivel, sobre todo en la faceta de ataque, y podemos seguir estando ahí en la pelea, ¿no? ¿Por qué nos hace raro y desagradable ver a un equipo del historial de la tradición de Octavio ahí? Bueno, pero esto es el deporte, ¿no? El año pasado veníamos en otra dinámica completamente diferente, no tuvimos lesiones prácticamente todo el año y este año, pues parece que tenemos todas, ¿no? O sea, quizá que hubiera sido mejor que se hubieran repartido un poco, ¿no? El año pasado unas pocas y este año otras, pero no todas este año. Entonces, bueno, pues es que es así, ¿no? Es que el deporte es así y muchas veces, pues no sabes por de qué lado va a caer la moneda, sobre todo en el tema de lesiones y demás. Nosotros tenemos una plantilla muy, muy joven, una plantilla que sí, pues como te digo, faltan dos o tres jugadores importantes, pues lo notamos. Y bueno, pues nada, a mirar con optimismo, intentar pues ya desde la semana intentar preparar el partido en Palma el domingo para ser lo más competitivo posible y, bueno, va a ser complicado, sí, pero imposible mañana. Bien, los he visto bien, creo que están jugando muy bien. Me gusta mucho más que el año pasado en cuanto a cómo juegan, la fluidez que tienen en ataque. Quizá que no han tenido, pues, bueno, esa fluidez. También creo que gracias a nosotros, a nuestra defensa y que no han tenido esa constancia. Hemos neutralizado bien a jugadores que venían haciendo muy buenos partidos, en caso de Tello y, bueno, también en cierto modo ha habido muchos cambios también con Adrián en el centro y demás. Pero bueno, ellos al final pues tienen ese puntito más de, siendo un equipo joven de veteranía o de armario, por así decirlo, y, bueno, pues han sabido jugar sus cartas, ¿no? Los dos en ese sentido estábamos mucho más justos. Hemos tenido que poner a Sevillo en la primera línea buscando algo que nos diera ataque que era donde estábamos fallando, pero no ha podido ser. Creo que están haciendo una plantilla, o sea, una campaña estupenda. Y sacaron un resultado muy positivo el otro día en Barcelona. Salvo a lo mejor quizá creo que el partido que perdieron aquí contra La Roca, creo que fue, si no recuerdo mal, La Roca. Están sacando puntos en pistas complicadas muy bien, ¿no? Aún queda mucho, pero bueno, con este viento a favor, ahora hay que aprovecharlo, ¿no? Que están en buena racha y nosotros a intentar romper esta mala racha cuanto antes. ¿Tiene que hablar de las cenas de deporte de balonmano en concreto también, de dinámicas? Sí, son dinámicas. Sí, quizá que muchas veces pues se habla del calendario y al final el calendario también es muy importante a la hora de que te metas antes o no en la liga, de tener un calendario a lo mejor en que empiezas a puntuar y al equipo se refuerza mucho antes, caso que lo ha pasado antes que era o nos pasó a nosotros mismos el año pasado. Nosotros hemos empezado muy tarde en esa faceta y sobre todo con el perfil de jugadores ahora, inclusive yo que soy entrenador, llevo mi segunda temporada, pues quizá que pagamos un poco el tema de esa ansiedad de no haber empezado antes, ¿no? Entonces, como te digo, claro que son dinámicas, nosotros pues bueno, estamos intentando puntuar en casa, en fuera de casa no estamos siendo competitivos, pero bueno, las dos últimas salidas por Dils y aquí creo que el equipo ha dado la cara, hemos tenido opciones de puntuar, no ha podido ser, pues nada, a trabajar para que el próximo partido se hagan los puntos. La permanencia pasa por recuperar a la gente que ahora está fuera por motivos de lesión, porque tal como está el balumán en las economías de los clubes y demás, y bueno, la filosofía también del tabio, con la cantidad de recursos o argumentos. Bueno, nosotros estamos buscando esa faceta de alguien que nos refuerce, me consta por parte del club, de cara a la segunda vuelta, pero bueno, necesitamos puntos ya, porque si no, la segunda vuelta al final, aunque venga gente y nos puede ayudar, se puede hacer muy cuesta arriba y tienes que ir a una segunda vuelta, pues prácticamente brillante, pues para no descender. Está claro que es una situación que no me gusta, que no están saliendo las cosas como pensábamos, pero bueno, como te digo, el club sé que está mirando la opción de traer e incorporar a la gente, aparte también hay que mirar también el lado positivo, la gente que se va a recuperar, para que el equipo sea mucho más competitivo y afianzarnos en eso. Pero bueno, como te digo, también necesitamos puntos cuanto antes, para que luego no tener que hacer una marchada muy grande, sino irnos con, no sé, ocho puntos, diez puntos, por lo menos hasta el parón de Navidad, que luego queda otro, ahora nos quedan tres partidos, hay que sacar uno o dos, como sea, y luego pues el primero de Navidad, después de Navidad, que es Alcobendas en casa también, pues para irnos con diez puntos, ocho o diez puntos de la primera vuelta, al fin de la primera vuelta, para tener opciones claras de permanencia. Bastante más satisfecho estaba Quino Soler, porque su equipo ya ha llegado a los doce puntos, una cifra realmente importante para la fase de campeonato en la que estamos, y un equipo que dejó de nuevo destellos de ese poderío, de esa funcionalidad, de ese carácter y espíritu ganador que ha sabido también transmitirle tanto él como Lorenzo Ruiz. Estas eran las declaraciones que nos hacía Quina. Sí, nos ponemos ocho a cuatro y volvemos a la realidad. Ningún partido para nosotros es fácil, lo sabemos. He repetido, este equipo, por juego, por juego, y te puedo asegurar que los he visto a todos, no merece estar en la clasificación en el lugar que está. No lo merece. Es un equipo que está bien trabajado, que hace un buen balón mano, y que está falto de esa pizquita de suerte para sacar un resultado positivo y cambiar esa dinámica que tienen ellos. Pero es que nosotros tampoco lo hemos dejado. Evidentemente, hemos tenido un apagón en la segunda parte del minuto 18 al minuto 30, pero aún así hemos salido adelante. hemos minimizado ese posible daño y hemos llegado al descanso perdiendo de uno. A partir de aquí, la segunda parte ha sido mucho más intensa, nos han metido diez goles y hemos estado espectacular. El equipo está espectacular. Felicitarlo a todos porque son un grupo excepcional. Pero al final es verdad, es la suma de todos. Es la suma de todos. Algunos suman más tiempo, otros menos, pero todos suman positivos. Como tú dices, hay gente con problemas físicos que está haciendo un esfuerzo terrible. Lo hacen en su día, ¿verdad? Es que no me gusta dejarme a nadie atrás porque todos han tenido problemas. Juanma, la semana pasada, viajó sin entrenar por una amigdalitis, por un proceso vírico. El equipo jugó, sumó, empatamos. Lo de Alberto hoy no tiene nombre. Lo de Alberto hoy no tiene nombre. Porque también se ha tirado todas las semanas sin entrenar y con un dolor espectacular de un golpe en el cuádrice y ha hecho un partido espectacular. Con lo cual, le digo siempre a él que me siento un privilegiado de poder contar con él en este equipo como entrenador. Con él y con todo. Pero en este caso, con él hoy, es espectacular. En el último partido en casa, ante Palma del Río, yo a ver que también estuvo aquí en la conferencia de prensa, se acordaba de los que no creían al principio en este equipo. Franci lo acaba de hacer otra vez. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Yo sí creo en mi equipo. Hemos creído de primera hora. Se lo he dicho a ellos. No es una pose. Hemos creído desde el minuto cero que empezamos la pretemporada. Ahora, evidentemente comprendemos esas ciertas dudas que había, porque lógicamente se fueron jugadores importantes para nosotros. Alexis, Berto, Jorge, se fue Leo. Fueron bajas que podrían ser determinantes. Pero nosotros creímos desde el primer momento en la gente que teníamos y lo están demostrando ellos, que eso es así. Y no solo por los resultados, sino por cómo se comportan, por cómo juegan y por el corazón infinito que le ponen por hacer las cosas bien. Por eso, porque hoy volvía otra vez a volver a ser un partido muy complicado. No se puso en Barcelona, no se puso en Fijón, no se ha puesto tantos partidos. Y cuando quizás lo más fácil hubiese sido casi arrojar la toalla, porque en otras oportunidades, en otro año, el equipo casi había decidido ya no seguir peleando porque no podía, entre otras cosas. Pero este momento es un momento muy complicado ya, con el partido muy avanzado, con esas limitaciones físicas que nos referimos. Hoy mismo el equipo ha tenido restos para venirse arriba y para ganar al final. Como ha ganado, ¿no? Y jugando bien, jugando bien. Una segunda parte donde ha habido momentos muy, muy buenos. Esa fe te hace que tienes la oportunidad de empatar tres, cuatro veces, no lo logras, pero sigue, sigue, sigue y lo consigues. Muchas veces eso psicológicamente es una losa, pero afortunadamente hoy no. Y lo han conseguido jugando bien, lo han conseguido con la ayuda de la gente, que yo creo que está feliz de ver lo que hace su equipo más allá del resultado. Lo vuelvo a repetir. Ojalá, siempre que nos veamos aquí, sea con un resultado positivo, pero lo que es seguro es que siempre nos vamos a ver con la actitud y con la entrega que tienen. ¿Hablabas de efecto Kino Soler? ¿Estamos hablando con propiedad? No sé, bien, bien, eso. Evidentemente nosotros, mira, nosotros el año pasado éramos un grupo de trabajo y este año seguimos siendo un grupo de trabajo. Y a la par que te digo que me siento un privilegiado por tener jugadores como Alberto y como todos los demás, como Joel, como Adrián, como Cristian, como todos. Como todos me siento un privilegiado por la gente que está alrededor mía, que me ayuda y me soporta. Eso no es fácil, la verdad, os lo digo. Entonces, el estar con Lorenzo, con Darío, con José, con Ana, bueno, eso me da un soporte a mí bastante grande. Y intento que mi equipo sea lo más reconocible posible, pero al final no es el mío, es el de todos, es la suma de todos. Ahí sí que no te puedo ayudar mucho. Me siento orgulloso por ellos, por todos los demás. Por supuesto, por mí también, estoy súper feliz. Y nos dicen que los partidos llegaran en defensa. ¿Le podemos dar hoy parte de la victoria a Joel y al resto por el grupo que ha levantado y que ha sido prácticamente en un medio partido? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Además, me enseñaron desde muy chiquitito que eso es así. Que cuando tienes errores atacando, los puedes minimizar defendiendo. Pero cuando los tienes defendiendo, no lo intentes hacer al revés, porque es prácticamente imposible. Evidentemente, hay partidos que se juegan a 35 goles, 37 goles y salen partidos de eso. Pero sin defender es imposible. Y os puedo asegurar que Alberto y Joel, en el tercero, es muy duro defender 60 minutos de tercero. Muy duro, muy duro. Y hacen una labor espectacular. Todos también, ¿eh? Los segundos, Juanma, Cristóbal, Alex, Luis, todos los extremos hoy han estado muy bien. Ellos venían un equipo que ha metido muchísimos goles de extremo y prácticamente no han tirado ni una vez. Todos los que han estado defendiendo de extremo lo han hecho muy bien. Con lo cual, y Main, ha estado muy bien también, ¿no? Con lo cual, en mérito de todos, pero el tercero me van a permitir que sí, que diga que es un sitio bastante duro a la hora de defender. Otro que volvía esta semana a comparecer, finalizado el encuentro, era el jugador cubano Joel Moreno. Todo un valladar en la defensa antequerana y que también, bueno, pues casi llegaba al final del partido con severas molestias. Incluso con hielo aplicado, en una de sus piernas llegaba a la sala de prensa, pero francamente satisfecho por ese nuevo triunfo obtenido por los suyos. ¿Has dado la victoria, no? Hombre, por primera vez, como dije, cuando llegué, ¿no? Primera vez con victoria aquí, en rueda de prensa. Y contento. Más no puedo pedir, contento. Ha sido un partido que en un principio parecía más cómodo de como al final ha ido transcurriendo durante una parte de él. Bueno, sin quitar tampoco el mérito del equipo de Octavio, ¿no? Que es un equipo joven y sabe jugar con lo que tiene. Sabe jugar con lo que tiene. Es un equipo muy parecido al de nosotros porque son muy guerreros. Son muy guerreros, un equipo que sabe lo que hace. ¿Qué nos ha pasado después del juro de comienzo? Nos fuimos 8-4 y, sin embargo, nos ha sido un exceso de confianza. Quizás cuando conseguimos esa diferencia del marcador, parecía que la cosa iba a ser más fácil. ¿Cómo dentro de la cancha lo puedes...? Bueno, pienso que no es que no hayamos confiado, ¿no? Porque confiados nunca estamos. Pero que ellos salieron a jugar un poco mejor, jugaron mejor que nosotros esos minutos y fue lo que los llevó a llevarnos por arriba el 14-13. Que sabíamos que podía pasar porque es un equipo que ha venido a eso, ha venido a buscar dos puntos. Con el paso de los minutos y a medida que el partido se complicaba, yo creo que hemos sacado mejor que nosotros en defensa, ¿no? Hombre, yo creo que no solamente en defensa, ¿no? Hay que dar las gracias al público, la afición que cada día está haciendo mucho, mucho, mucho más por nosotros que sin ellos no hubiéramos sacado esto adelante. Porque era un momento que era de el público empujando y empujando y animando que fue lo que nos hicieron venirnos arriba. 12 puntos. Hombre, vuelvo y repito, ¿no? Que ya eso se habló, ¿no? De que, no sé, las palabras que decían antes, ¿no? Que no íbamos a puntuar hasta diciembre. Estamos en noviembre y con 12 puntos, con sabor a muchas cosas, ¿no? De que 12 puntos que yo pienso sin ser optimista, ¿no? Que nos quedan tres partidos más y creo que podemos hacer algo más. Yo creo que podemos hacer algo más porque estamos trabajando a por ello. Sí, bueno, habla también el técnico Javier Fernández de Octavio. Lo importante que son también las dinámicas del mundo del deporte, también de competición, ¿no? Igual cuando se entra en una buena como cuando se entra en una mala, ¿no? Para el deportista eso también es muy influyente. Eso, es que, ¿qué pasa? Que a ellos les influyó un poco más la dinámica de cuando estuvieron arriba, no supieron aguantar el partido, que es lógico, porque son chavales muy jóvenes. Es lo que nos pasa a nosotros también, que tenemos una plantilla muy joven, entonces a veces tenemos el partido casi lleno para matarlo y con las ansias de querer seguir y seguir hacia adelante, nos venemos un poco abajo. Que en esto lo que tenemos que hacer es eso, aguantar un poco el partido para ver qué es el resultado, que hasta el minuto 60 no se sabe quién gana, quién pierde. Y esto es así, el deporte es así, uno tiene que ganar, otro tiene que perder. Y, no sé, esta es la tercera vez que vengo aquí y la primera vez que vengo con victoria y más contento no puedo estar, más contento no puedo estar. ¿Y cómo te sientes con un cáncero al lado en defensa? ¿Cómo penetras perfectamente, no? Es que estamos entrenando a diario, es lo que da el trabajo. A veces no está Castro, está Cristóbal, está Juanma y lo que importa es la entrega. Hoy Alberto Castro, hay que hablar que ha hecho un excelente partido, tanto en ataque como en defensa, que tiene un bocadillo en la pierna izquierda y así, sin entrenar la semana entera, ha jugado los 60 minutos. Y hemos aguantado armando poder, que eso es muy meritorio. Que hemos tenido también otras personas que también están tocadas también y así hemos tratado de seguir hacia adelante, porque tenemos un equipo que no es que esté yo, que esté Alberto, que esté Francis, que esté Adri, que esté, bueno, a no seguir enumerando nombres. Somos una piña, somos una piña. No estoy yo y el barco va a seguir hacia adelante. Porque eso es lo que hacemos, tenemos un equipo que es lo que, el trabajo que se está viendo es este. No tenemos un líder, el líder es la afición, que son los que nos empujan a nosotros hacia hacer por más. Que sin ellos no sabíamos qué hubiera pasado. Con esta afición, si hubieran estado ahí en Barcelona, hubiéramos ganado de 10. La familia de Lorenzo, la familia de Ale y dos más, eran los que nos estaban gritando y hemos empatado en Barcelona. Así que, otra vez lo digo, es un placer el público que tenemos y los exhorto a que sigan viniendo, a seguir apoyándonos, que nosotros, por lo menos, para perder los partidos, lo vamos a perder siempre guerreándolo a muerte y hay que hacerlo todo por salir adelante. Y es lo que hay. Tampoco podía disimular esa satisfacción el extremo antequerano Francis Morales, que fue una de las piezas también importantes en la victoria de los antequeranos ante el conjunto de la Academia Octavio. Un total de cinco goles. Francis también terminaba con problemas físicos, pero sobre todo muy satisfecho y contento de cómo se había desarrollado el partido. Sí, la necesitábamos por el equipo, porque la gente, como ya ha dicho Joel, no nos ponía como estamos ahora mismo con 12 puntos y, sobre todo, más bien para callar boca de gente que no ha querido que estuviéramos como estábamos ahora. Fico muy contento, la verdad. ¿Vosotros creíais que a esta altura de campeonato íbais a estar donde estábamos? La verdad que no pensamos ni si queremos acabar la primera vuelta como el año pasado con 13 puntos ni nada de eso, sino partido a partido en los que todo este año se puede luchar y competir con este equipo que tenemos. Y vamos partido a partido. Por suerte llevamos 12 puntos, quedan tres encuentros los que los vamos a pelear, sin duda alguna, aunque estamos con mucha gente tocada, pero al final se deja la vida por el equipo. Y yo creo que sí, podemos acabar con unos pocos más. ¿Tu partido ha sido trabajado, ha sido tarabado por el momento, la curiosa una victoria, tu partido a nivel individual ha sido realmente bueno, hasta que has tenido que abandonar la cancha? Pues la verdad, bien, teníamos muchas ganas, yo al fin he abandonado porque es que no podía llamar, yo creo que también, como estoy de entrenador con los peques, desde las 8 de la mañana en Málaga hasta las 3 que he llegado aquí y el cúmulo de cosas, la semana también, el frío y yo creo que es un cúmulo de todo eso. Pues vaya, si no estoy yo, está otro y así ha sido. Pues ahí quedaba ese monográfico que le hemos dedicado hoy, jornada del martes, a repasar esa nueva jornada de la División de Honor Plata de Valumano, en la que el Club Valumano Antequera se sitúa en el Ecuador de la Tabla, con 12 puntos, pero lo más importante, deja ya prácticamente a 7 o 8 puntos los puestos de descenso y eso, al momento de competición en el que estamos, ya es desde luego un hecho más que significativo y resaltable. Nosotros nos marchamos, les dejamos con nuestra programación habitual y volveremos mañana miércoles con más información deportiva. Buenas noches. Pasamos a la información de servicios. En la información meteorológica de este miércoles tendremos cielos nubosos durante toda la jornada, aunque sin lluvias. El jueves ya habrá más sol. Temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 7 grados centígrados. La farmacia de guardia de este martes es la farmacia Ibañez, situada en la calle Cantareros, número 25. El número de teléfono es el 952-842-12-72. Hasta aquí la información más cercana a usted. Volvemos mañana. Os dejamos con las imágenes del teatro eterno Miguel de Molina. Pásen un feliz día. Yo te he invitado, solo que de momento no pienso estrecharte la mano. Bueno, escucha, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy atornillador. Ah, pues me llega a mi vida en el momento justo, pues yo tengo algunos tornillos de salud ajustados todavía. Muy bien. Bueno, en realidad soy filólogo, pero es que está la cosa fatal de trabajo últimamente y hay que trabajar en lo que sea. 10.000 pesetas al mes y gracias. ¿Y eso en dinero cuánto he ido? ¿En dinero? En dólares, en un artista como yo solo pienso en dólares. Ah, no sé, pero lo juicio para ir tirando. Yo que pensaba que me iba mal en la vida. ¿Cómo? No, no, nada, nada, nada. Seguro que no eres periodista. De verdad que no, no, soy periodista. Bueno, escúchame, pero si eres español, ¿vienes de España? Sí, sí, sí. Pues te voy a dar un recado. ¿Qué? Cuando vuelvas a España vas a ir de mi parte a ver a Carlos Herrera y le dicen que te debes de 5.000 dólares que todavía me debes de la última entrevista. Ya, bueno, ni que vida yo a Carlos Herrera todos los días, pero bueno, si me lo encuentro algún día por ahí, lo digo. Sí, pero es muy fácil. Si llegas a ganar nunca más a la puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum!